Oye, ¿por qué eres un payaso? Porque me gusta la felicidad. Pero, ¿no un payaso tiene que ser de colores? Sí, se supone que un payaso es divertido y colorido. Tú estás en un tono triste. ¿Qué pasó? Creo, creo que me volví loco. Pero, los payasos son locos. Por eso ven el mundo a su manera. Algo muy feliz y divertido. ¿De qué sirve ser un payaso si nadie te presta atención? Los niños crecen con un pensamiento horrible. ¿Tú antes eras colorido? Sí, era un payaso de colores. Solo una persona me bastaba para hacer mi teatro. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Acaso no le gustaban tus trucos? ¿Sabes? Di todo por una persona. Todo. Felicidad. Amor. Y sobre todo y lo más valioso. El tiempo. ¿El tiempo? Sí, cuando una persona te da su tiempo, es muy importante. Yo esperé a aquella persona durante 13 años en una caja, perdiendo mi color. Eso es muy cruel. Dejarte solo por un largo tiempo debió ser horrible. Claro que lo fue. Sí, estaba encerrado. Ya veo por qué me volví loco. ¿Y qué hiciste con esa persona? Lo maté. Se olvidó de mí. ¡Su mejor amigo! ¿Tú piensas matarme? No. ¿Por qué no? Aprendí que aferrarse a un humano puede ser cruel, pero a la vez puede ser algo lindo. ¿Sabes, Jack? A pesar de tu color, eres un gran payaso. ¿En serio? ¿Piensas eso de mí? Sí, me hubiera gustado verte de color, mirar tus trucos. Vaya, ¿en serio me halagas? Voy a extrañarte. Ah, ¿por qué no soy un médico? Te habría ayudado a curar tu enfermedad. Pero... ¿Un payaso es mejor? Mejor... Me ayudaste a no sentir dolor. ¿Sabes, Mary? Jamás te voy a olvidar. Eres... El mejor payaso del mundo. Me has dado color en mi corazón. Gracias, Mary. No. No. Gracias por ver el video.